¿Qué es lo que hace Mike Shannon? ¿Qué podemos esperar de él? La verdad es como esperar nada, si soy alguien es alemán, yo iba a decir eso, o sea, imaginamos un set de música de movida, de Tecno House, tiene un poco su intelecto, sería muy particular el tema que ya no, no me lo imagino, sé que va a estar bueno y tengo toda la fe, yo tuve la posibilidad el año pasado de tocarme en el cordón, fue increíble, la verdad que era la música de Mike Shannon, aparte de tocó discos, muy efectivo, rapidista y muy moderno, tiene mucha escuela, ahí va, mucha escuela, se acopla, se acopla, tiene un sonido muy particular y hace años que lo viene mejorando todo el tiempo, es increíble, la verdad que como productor es fantástico y bueno, el set que hace y los que he podido escuchar, es una buena oportunidad para la gente, yo sé que hay gente que en Valladolid no está acostumbrada a escuchar seta música, y bueno, como sabemos, lo masivo y lo popular siempre está imponiéndose en todos lados, es una cuestión de bonas, nada, es mercados así, y bueno, es lo que hay y hay que aceptarlo y hay cosas que están buenas, no sé que no, como autocrítica, y después para mí, lo de Madik es algo para que vivan una buena experiencia en contra de la música, y bueno, es como yo lo carateo hoy, lo que deseo es que, que bueno, que todo el mundo vaya, que lo pueda disfrutar y que bueno, en un release, todos los chicos que formamos parte, que lo hacemos con mucho amor, que lo venimos planeando hace un montón, que tenemos planeado todo el año, o sea, eso es un adelanto también, porque tenemos planeado todo el año, un mundo de artistas, muy importantes, en la escena, y muchos artistas internacionales, que hasta, me atrevo a decir que no van a tocar ni siquiera a Buenos Aires, van a venir directamente a Bahía Blanca, y eso es un, es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo y importante, y bueno, nada, es generar esta fiesta, la confianza que, que queremos generar, o sea, en cuanto a los artistas, para que la pasen lo mejor posible, y bueno, la gente que siempre va, y que nos apoya todos los fines de semana, y en cada fiesta, y en este tiempo, en este evento, la gente, ya se está corriendo, muchísimo, por eso, no queremos, no queremos, no queremos, en cualquier sentido, la gente respondió, increíble, y lo esperábamos, de algún modo, lo esperábamos, porque sabemos que con trabajo, y con, al tiempo, al tiempo, al tiempo, se puede hacer cosas buenas, sin improvisar, ¿no? Pero, también, nos sorprendimos de lo bien que estuvo, de lo bien que está, lo bien que lo sentimos, lo que va a ser, lo que va a ser a posta de la escena, sobre el video... Hay alguna sorpresa con la declaración, sí, 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 son mucho de un desastre... Hay mucho trabajo, de todo, y, nada, no, no hicimos nunca, creo que lo que era. como fue y creemos que esto es un resultado positivo de todo eso que pasó y sin duda la humildad de la unión de la fuerza y el mundo es esto siempre para no para entre estos malos te gusta no porque no porque como la ciudad como como es todo cuesta mucho hacer de esta manera fácil es riesgoso y bastante para que esperamos va a salir luego esperemos no dañar a nadie que nadie sienta dolido es un esfuerzo entre artistas y un grupo de gente que es un equipo nosotros somos todos iguales desde nicolás esteban yo javier mariano y todos los chicos estamos trabajando todos hacemos una parte y la estrella la estrella es que la ciudad sea fuerte a nivel mundial yo en mi instancia no es para conseguir nada pero yo lo que aprendí en mi poca estancia en berlín es eso consideré que era una ciudad que apostaba a que la ciudad sea cultural bueno el ruso estuvo también y los tres consiguiamos como tuvimos nuestra experiencia ahí es que la ciudad se dedicaba a eso es medio raro explicar por ahí para la gente que no está muy empapada en el tiempo por ahí que no ha vivido ciertas cosas el tema de las fiestas y las fiestas fiestas yo lo considero como que bueno el espacio no disfrute no desde la semilla que sea por el disfrute por el disfrute por el disfrute o sea, queramos o no o sea, más allá que hay DJ y hay nombre o sea, el feedback la retroalimentación se da con la gente o sea, quienes están disfrutando de la gente o sea, creo que todos los DJs disfrutamos de que si vos pones un tema o sea, la gente lo va a bailar y lo va a disfrutar o sea, viste, no soy yo soy yo, me pongo acá y digo, uy, pongo lo que yo quiero y soy, viste, el nombre, la negrita y lo grande, lo más grande posible no, no sé si no se consigue, no sé si pero somos todos iguales y por eso también, o sea, a ver tanto Nicolás, Esteban y yo o sea, pintamos desde mi punto de vista musical y consideramos o sea, qué sé yo que queremos buscar y compartimos estos gustos por eso, queremos tratar de que la gente absorba el gusto que queremos y obviamente que se invierten que le pasen bien que disfruten y que cada fiesta sea cada vez mejor y que cada vez crezca más no en sentido masivo pero que crezca más en cuanto a calidad o sea, eso es lo importante sí, sí, sí nota que evento a evento han evolucionado incluso con los juegos de la V6 que también han... o sea, están ahí van juntos es mucho fuerza que se pone para una fiesta de fiesta a fiesta van cambiando yo creo que la gente lo que tiene que entender es que hay mucho fuerza para allá de todas formas yo creo que hay varias propuestas que son muy interesantes y... creo que nosotros tratamos de identificar un poco eso de todo lo que es Bahía la ciudad y los sonidos que se escuchan y todo y marcamos el nuestro y bueno intentamos hacer algo nada positivo que no hay que... sobre todo creo que ese es el enfoque de... algo moderno eh... música moderna algo que no... que no estuvo cuando apuesta a la escena uno puede decir bueno... un evento grande y... super pantalla y todo esto es una... una propuesta a ver... nosotros aplicamos otra cosa y... que se... más... con un poquito más de inspiración claro la gente que trabaja en la calle 100% eh... la posteración de la cabina eh... sólido ¿no? porque bueno, sólido es lo mismo pero de buena calidad y... ninguno de los cinco somos millones así que nosotros todos ponemos... es el mayor... es el mayor... es el mayor... todos pusimos un granito de arena para poder invertir o sea... todos nos arreglamos un capital importante para poder hacer fiestas vamos a ser sinceros o sea... para mí es importante el capital que arreglamos es un riesgo es un riesgo y mucho esfuerzo mucho tiempo hace tres meses y medio que venimos teniendo tres meses y medio estuvimos van y viven van y viven van y viven con firmar artistas ya teníamos pensado tres artistas todos los artistas de este año y bueno... venimos trabajando todos los días y implica un montón de esfuerzos no es... eh... fácil como se ve como lo ven y por eso pido siempre desea de... de... bueno... que tanten apoyar estas cosas porque eh... hay que aprovecharlo el ciclo viste como es el ciclo donde no había nada entonces bueno hay que tratar de siempre de apoyar esto y... y bueno... nada... aprovechar y... y nosotros también también vivimos esto bueno... en mi parte yo vivo de esto 100% me dediqué 100% salí del sistema totalmente para dedicarme 100% a lo que me gusta y... y sufro si un montón pero... no importa si me tengo que comer 4 días por esto no pasa y quiero que cualquiera lo siente más allá que el luso tiene su emprendimiento y todo eso pero si el luso tuvo la época que estuvo en la misma situación que nosotros y pasaba lo mismo es difícil es difícil es difícil pero bueno eh... siempre hay que comentar que vienen a equipos mejores así que creo que es un buen comienzo creo que... estos son... yo creo que claro es como dije antes es como... el resultado de todo lo que pasó y ahora vamos para adelante y a ver y a ver si podemos hacer cosas mejores y... yo confío mucho en la ciudad la ciudad creció mucho y sigue siendo hay mucha más gente mucho más público hay mucha gente hay otros medios de comunicación hay otras cosas que pueden hacer que esto realmente sea algo lindo algo bueno y algo como lo que vemos en los lugares se puede lograr creo que... es un buen trabajo y... estar con el equipo se puede lograr perfecto yo creo que salir de la ciudad era eso y tanto... todos los chicos lo que notamos es que... yo cuando viajé o sea cuando salí me di cuenta que me valoré más valiente antes tal vez yo tenía un microjuicio supongo lo tenemos todos no le vamos a ocultar esto porque el que dice que no es mentira todos tenemos prejuicio de la ciudad de donde estábamos pero cuando salís valorás realmente lo que significa y la gente que haya 400 personas en cada evento mínimamente un evento chico y que haya 1800 en un evento grande es súper valorable no pasa en cualquier ciudad y te lo pueden decir cualquier artista que venga y eso está bueno entonces... eso es gracias a la gente ¿no? la que apoya todo el tiempo y si hoy si no fuese por eso no estaríamos en constante motivación ¿no? para poder seguir creciendo y proponer consejos da igual la que sin duda este jueves jueves 24 sí ¿a partir de que ahora abre? 23 ¿en donde? en la barraca va a estar buenísimo tiene... cambiamos tenemos toda la estética es en la pista principal que es una pista que yo hacía compro de una reviva y... para ahí está muy cambiada es compacta es... compacta pero a la vez con el formato del club ¿es la parte de la derecha o la derecha? la derecha la derecha la discoteca la discoteca sí sí porque la parte ahí van a estar cómodos porque está el patio está anexo así que... nada la verdad sí va a haber arriba algunos hay buena capacidad para la gente hay buena capacidad creo que... gente de la participación está pensada es lo que esperamos así que... vamos a declarar que tenemos ya... bien... 450 está bueno montar la verdad que nos sorprendimos nosotros de... cómo nos pone la gente con las anticipadas no es normal en Valle Blanca también el grupo que trabajó y el grupo que... el chico de la fiesta aprobó algo en el primer momento se notó como una como algo que sabíamos levantar y... pero no esperamos tener cuatrocientos años principal a la fiesta la verdad que eso ya hay un apoyo grande no... estamos felices estamos muy felices eso ya es contenta feliz una fiesta asegurada sí bueno chico muchísimas gracias por haber venido esperamos verlo más seguido gracias pacha no... ese año se me pasó así que... mañana lo voy a sufrir lo mejor para... todo este proyecto sí también es para ustedes contá con nosotros muchísimas gracias chico como siempre nos sitios por favor gracias un millón de gracias chicos nos vemos